Buenos días a todos y hoy es el gran día. Hoy es el día que encenderemos la fuente que tengo preparada ya como desde hace un mes, que ya la tengo planificada y todo. En principio iba a ser un recorrido con tres fuentes, pero no ha podido ser así al final, por falta de recursos. Entonces, hemos tenido muy buena suerte con el día porque está absolutamente despejado, pero también hemos tenido muy mala suerte porque hace un viento que te cagas, entonces no sabemos cómo va a salir esto. Así que, bueno, la fuente consistirá en un único surtidor, pero muy alto. Yo calculo que cuando se calme el viento llegará hasta los cuatro metros de altura. Entonces, pues va a ser un acto de aniversario del canal bastante espectacular y espero que os guste y os dejo con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco Y bueno Aquí se acaban ya los juegos de agua De mi fuente Espero que os haya gustado Ha sido la verdad Que un trabajo bastante laborioso Para conseguir la forma Del agua adecuada Ya que había muchísimas boquillas Para escoger y ninguna me gustaba Y bueno La verdad es que al final El viento ha respetado bastante La primera parte del encendido Pero en la segunda Se ha llevado el chorro a la mierda Y me he tenido que retirar Porque me mojaba el móvil Ha sido un aniversario Muy bueno A pesar de las circunstancias que estamos viviendo Ha sido también Uno muy improvisado Porque ya no tenía ningún plan Más que este Más que este Hasta que ha llegado el aniversario Y ha sido también uno Que el tiempo no ha acompañado mucho Para el último acto Que ha sido este Pero bueno Ha sido un aniversario muy bueno Y espero que el año que viene Sea aún mejor Adiós Gracias.